Y resulta que en la primera toma tenemos a un futbolista, Rivarola, del Colón de Santa Fe de la Liga Argentina, que así nada más porque se la alojó, le dio un balonazo en salva hacia la parte ahí al oficial y obviamente se va a expulsar. Pues sí. Oye, entonces sí fue con toda alevosía y ventaja. Sí, con todo. Además ni estaba viendo el árbitro estaba de espaldas. Pum, le dio un balonazo y se armó la gresca y por supuesto se acabó el partido. Y este muchacho, Rivarola, se tuvo que ir.